Salud pues, los amigos del Grupo Elección presentando los temas que nos gusta tocar por ahí Salud, compa Panda compa Erga, en el sonido, compa Lightwork en las cámaras ¡Márquelo, compa Raúl! Tú fuiste para mí como la primavera que se va y me dejas al partir recuerdos de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos luego te acordarás de mí ya no me importan más tus desprecios de seguir queriendo hasta morir Tú fuiste para mí como la primavera que se va y me dejas al partir recuerdos de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos luego te acordarás de mí ya no me importan más tus desprecios de seguir queriendo hasta morir ¡Gracias! ¡Gracias! Tú fuiste para mí como la primavera que se va y me dejas al partir recuerdos de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos luego te acordarás de mí ya no me importan más tus desprecios de seguir queriendo hasta morir ¡Gracias! ¿Cuál es un ejemplo más?